Los tres hermanos, los tres hermanos, eh. Venga, venga. Qué mala, te has hecho la coca mona. Que está fría, eh. Está fría. Hombre, ya está, no ha pasado nada. Venga, miren los tres. Raúl es el mayor, Pablo es el mediano y el otro es el chico. Vamos, el chico que tiene mi edad, que no puede ser. Venga, poné este, vamos a hacer una foto. Venga. Mete barriga a los tres, que está ahí los tres apañados de barriguita. Venga. Corre, con papá y con los títulos. Se ha adelantado la locura. Que está muy fría. Mira a Mateo, que está echado la crema de solo. Mateito, ¿tú quieres también? Yo, trabajé con nosotros. Tú te quieres bañar con los títulos y con papá. ¿Tienes? ¿Tienes el costito? ¿Tienes? No, me la hago sanción, no, no. ¿Qué, Nico? ¿Qué? ¡Careas! 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 ¿Cómo nadas tú? ¿Eh? ¿Tan bichito tan chiquitito? Nico ¿Nicolá? ¿Cómo nadas? A ver, a ver ¿Qué quieres? ¿Te quieres salir? A ver, ¿cómo nadas? A ver, a ver Anda ¿Sabes flotar ya? Con los manguitos Toma ya ¡Anda! ¡Ay, ay, que me va a mojar! ¿Qué? ¡Ay, mamá! ¿Pues yo qué? ¿Un globo? Un globo Un globo Hoy vamos a comer un guiso de papas con carne He usado El trozo de lomo de cerdo que compré Os enseñé que compré un trozo grande De un kilo a la mitad Lo hice filete y la otra mitad Pues lo que hice fue trocearlo Y congelarlo Para cuando hiciera el guiso este Que suelo hacer yo mucho El guiso este de papas con carne Que lo hago de una manera súper sencilla Y cuando tengo prisa Estoy un día haciendo cosas en casa Pongo una olla de esto Es una comida completa, sana Y le gusta A los niños les encanta Entonces no tiene que hacer A eso me refería Porque pongo un poquito de aceite Y hago un sofrito con una cebolla, un pimiento verde Dos o tres dientes de ajo Y uno o dos tomates rojos maduros Cuando está bien sofrito Lo aparto aquí Y lo trituro con un poquito de agua Trituro bien todo el sofrito Y en el aceite de haber hecho el sofrito Sofrió la carne La sello con un poquito de sal Y de pimienta negra Cuando está ya doradita Le echo otra vez el sofrito triturado Cuatro o cinco patatas según el tamaño Y un poquito más de agua Hasta que Cubran un poquito las patatitas Pero no mucho, tampoco mucho Que si no sale muy líquiducho Le pongo una hojita de laurel Un... De esto de, o sea, un comino Comino molido Un poquito de comino molido Rectificamos otra vez de sal y pimienta Y ya En cuanto empiece a hervir Lo tapo con la tapadita de la alta presión Y desde que suena un poquito el pitorro Pues cuento unos quince minutos En alta presión A fuego medio alto A siete, ocho Despresurizamos la olla Y listo ¿Vale? Yo no soy de usabe creen Ni nada en mi cocina Pero bueno, si soy de usabe creen Pues se lo ponéis en el momento En el que le echáis el agua ¿Vale? Y nada, vamos a comer esto Y de primero un gazpacho Que he hecho un gazpachito Que me ha salido buenísimo Y con tomates, pero Estaban rojitos, rojitos Un pimiento Un diente de ajo Un trozo de pepino de nuestro huerto Que han salido riquísimos Un vaso de agua Medio vasito pequeño de aceite Y un chorro Mateo, Mateo Mateo Y un chorrito a ojo De vinagre de manzana Y no le he puesto pan Digo, lo hacemos mal de ahí Porque sale buenísimo igualmente Digo, no... A San Moreno Si se lo hago con pan Lógicamente Pero el gazpacho Lo estoy haciendo sin pan últimamente Y es que sale perfecto De textura y de todo Lo que sí uso de truquillo Es que cuando trituro bien Todas las verduras Y le voy a poner el aceite Con una mano voy volcando el aceite Y con la otra voy triturando Entonces como que se emulsiona Va cayendo el chorrito de aceite Y se va emulsionando Y le da una textura buenísima Pues ese es el menú de hoy Que para esta semana No me he planeado menú semanal Porque como estuvimos todo el fin de semana Con muchísimos jaleos en casa Mis cuñados y demás Pues acabé muy cansada Allí acabé malísima Y estuve con un dolor de cabeza Todo el día tremendo Y no tenía ganas Digo, mira, yo ya esta semana Voy apañándome Así sobre la marcha Que últimamente ya sabéis Que se me antoja más así No sé por qué Aunque luego me alegro De hacer el menú Porque me funciona Y me es muy práctico Pero bueno Esta semana pues no me lo he hecho Entonces Pues nada Y para esta noche Quiero hacer Unos hojaldres Unos hojaldritos Unos hojaldres Lo que os decía Lo que os decía No hay cosa más rápida Más sencilla de hacer Que unos hojaldres rellenos Si tenemos invitados O si vamos a apurar de tiempo Yo por eso siempre intento Tener láminas de hojaldres En el frigorífico O en el congelador Porque me sacan de muchísimos apuros Entonces Es simplemente Echarle lo que tengáis Por la nevera Con cualquier cosa Queda rico Cerráis Metéis al horno Y en 15 minutos Está lista la cena Yo en esta ocasión Iba a hacer unos triangulitos Pero como voy Justilla de tiempo Pues al final No me he complicado la vida Y lo que he hecho Ha sido Con una lámina de hojaldre La he partido en dos Como veis ¿Vale? Para hacer dos sabores O sea Dos rellenos diferentes Estos rellenos Son rellenos express Que les digo yo Porque no llevan ningún tipo De sofrito ni nada Son todo ingredientes Sencillos En crudo Que no hay que hacer antes Previamente ni nada ¿Vale? Que tenemos tiempo Pues ya podemos hacer Un sofrito más en condiciones O tipo empanada O dorar unos champiñones Y ponérselos Pero En esta ocasión No ha hecho falta hacer nada de eso A ver Os cuento Cada cuadradito de hojaldre Va agujereado Como veis Para que no suba mucho Y este lleva En la base Tres pimientos De estos Que ya tenía que gastar pimientos asados De Aldi Que están buenísimas Los he abierto Y he puesto tres Ahí encima Y luego le he puesto Por encima Una lata de atún Y quesito De este rallado De cuatro quesos Y un poquito de orégano ¿Vale? Y este es distinto Esto lleva una base De queso crema Filadelfia De estilo filadelfia ¿Veis? Aquí Encima lleva Cuatro lonchas de pavo Unas tiras de pimiento asado También Que me sobraba Un pimientito Y digo No lo vamos a dejar ahí El quesito rallado Y el orégano ¿Vale? Son diferentes Pues ya hacéis las combinaciones Que más os gusten A mí una que me encanta Lo que pasa es que ahora embarazada No debo Aunque bueno Si se cocina Sí que se puede comer Con el salmón ahumado Que ese me lo enseñó mi cuñada Va a ser queso filadelfia Salmón ahumado Nuece Y se cierra Y al horno Exquisito A mí es que el salmón Me gusta mucho En todas sus maneras ¿Cómo hacemos ahora? Pues muy sencillo Nos podemos ayudar Incluso con el Papel de hornear Que trae debajo A la hora de cerrar El hojaldre ¿Vale? Pero vamos Es muy sencillo Es simplemente Si lo queréis poner más bonito Os voy a A ver Que con una mano es complicado Si lo queréis poner más bonito Pues mira que cosa más fácil Hacéis unas rayitas así A cada lado ¿Vale? Que esto es Cogerle el truqui Le hacemos unas rayitas Y Simplemente Pues vamos a ir trenzando ¿No? Una para acá Otra para acá Intentando tapar bien Todos los huequecillos Que veamos ¿Vale? Se hacen un pli Cuando ya cogéis el rollo Se hacen un pli Pues a ver Una mano es complicado ¿Vale? Esto sería Para que quede bonito Tipo trenza ¿Vale? Y luego Está el sencillito Que es el que yo Hago siempre Cuando estamos nosotros solos Que es Meto para un lado Me ayudo con el papel Si veis que Que eso os cae pegadillo Pues ayudáis con el papel Meto para el otro lado Y aquí Lo que hago es que Con un tenedor Sello Bien los bordes Como cuando hacemos Las empanadillas ¿Vale? Sellamos bien los bordes Por los extremos Como si fuera un paquetito Pues igual Por aquí también Cerramos bien Vamos sellando Y por aquí Volvemos a hacer Unos agujeritos Para que no nos suba Demasiado Los aldres ¿Eh? Y pintamos con huevo batido Si queréis Que tampoco es necesario Si os viene mal Porque os queda un huevo Que muchas veces Me pasa eso Pues no Ni lo ponéis pintadito Ni nada Y así directamente Lo ponéis en la En la bandeja del horno Y lo lleváis al horno 180-200 grados Unos 15-20 minutillos Hasta que veáis Que los aldres Se dora bastante Que los aldres Necesita estar doradito Porque si no Por la parte de abajo Se queda crudo Y este pues lo mismo Este es un poquillo Más entretenido Pero Yo cuando viene En visita a casa O lo que sea Y me da por hacer Algunos aldres Pues intento hacerlo así Porque queda más vistosillo ¿Vale? Queda más mono Pues nada Los voy a llevar al horno Ahora Y luego os enseño Cómo quedan Claro Lo vas pintando así Bueno Pues así quedarían Nuestros osaldritos ¿Vale? Mira qué rico Yo aconsejo Que los aldres Siempre dejéis atemperar Un poquito Y luego lo cortéis Porque si no No se corta bien Se deshace mucho ¿Vale? Entonces dejamos Atemperar un poco Unos 15 minutos Así Y ya Lo cortamos Yo lo corto Así ¿Vale? Con un cuchillo Yo uso un cuchillo Ancho Que tengo Este Que además No se queda pegado Porque tiene un aguerito Y lo vamos cortando Y vamos a cortar Un trozo Ahora Lo acabo de sacar Mira este Si se corta Medio bien Este es el Trenzado El de Atún ¿Vale? Queso Y pimiento morrón Mira qué pintada Pues nada Ahí os dejo la ideilla Que además Para cenas de verano Queda también ideal Bueno Y ya me despido De este vídeo Que pensaba Publicarlo antes de ayer Pero al final Llevo dos días Sin parar Y me ha sido Imposible Totalmente Publicarlo antes Así que os lo publico Hoy jueves Aprovechando ya Os cuento también Alguna novedad De últimas horas Y es que bueno Ayer tuve la eco De las 20 semanas Pero la voy a contar Más tranquilamente En el próximo vídeo Y os enseñaré La fotito Más tranquilamente Y ya os cuento Y demás Cómo va todo Y Lo otro que os quería contar Es que al final Estoy súper ilusionada Porque Sí que nos vamos A poder ir Unos días de vacaciones Ya os dije Que este año Lo veíamos complicado Porque estábamos De reformas en casa Había que hacer cositas en casa Invertir dinero aquí Y que tampoco Pasaba nada Con el tema De la pandemia Y demás Pues bueno Pues ya está Pues este verano Se presentaba así Y no pasa nada Hay que adaptarse a todo Pero al final Resulta que Hace un par de días Sin esperarnoslo Nos llamó un amigo Que tenemos nosotros En Bolonia En Tarifa Que tiene Y el alquiler Y el alquiler En unos apartamentos Nosotros lo conocemos Desde que empezó Con el negocio Vale Hace por lo menos Ya 15 años Iba yo con mi madre Antes de conocer Incluso a Raúl Luego ya pues He estado yendo con Raúl Y hace ya 3 años Que no vamos por allí Que la última vez que fui Me acuerdo que Tenía a Raúl Con 3 añitos Recién cumplidos Y Mateo Con un mes y poco Y a mí esa playa Es Bueno Es mi playa favorita La playa de Bolonia ¿No? En Tarifa Para mí Eso es un paraíso Terrenal Que me encanta No sé si la conocéis Algunos Si no la conocéis Y tenéis oportunidad Yo la recomiendo Porque es que ya os digo Que es preciosa Es una playa Muy virgen Aunque es verdad Que estos últimos años Ha ido También ya Masificando más Cada vez más gente La conocen más gente Y demás Pero sigue siendo Una playa muy virgen De las más virgenes Que hay por aquí Por Andalucía Y sobre todo Si nos metemos más O sea si andamos En dirección ya A Tarifa Por la playa Y caminamos Un par de kilómetros Que se forman Unas piscinas naturales Preciosas Son una pasada A ver si os dejo por aquí Luego fotitos y demás Y eso Y nos hacía Muchísima ilusión Pues de volver Entonces hace un par de días Nos llamó este amigo Y nos dijo Que tenía unos días libres Para final de junio Que si nos interesaba Que nos lo reservaba a nosotros Que nos hacía El precio apañado Y demás Y nos lo dejaba A buen precio Entonces pues bueno No lo hemos dudado Y hemos dicho Mira Los niños también Tienen que disfrutar Que llevan Los pobres dos meses Con el tema De confinamiento Este año Ha sido así Y de aquella manera Tened cuidadito Y a mí me apetece un montón Ahora que todavía No estoy gorda Gorda Con el embarazo Que me encuentro todavía ágil Y que estoy En el segundo trimestre Que es el mejor Estoy de veintiuna semana Y media Entonces Pues hablamos Raúl y yo Y demás Y dijimos Venga Pues sí Pues nos vamos Y echamos Conuncias allí Que yo creo que Todos los vamos a agradecer Y me hizo Muchísima ilusión Porque claro Parece que las cosas Inesperadas Cuando menos te lo esperas Y te vienen así De repente Como ostras Que guay Como que lo valoras más ¿No? Y bueno No va a ser como otros años Que nos hemos ido Quince días Diez días Doce días Pero bueno Nos vamos a ir Casi una semanita Nos vamos a ir seis días No me gusta Ya sabéis que no me gusta Decir de tal día Tal día Por seguridad Y demás Pues prefiero ser precavida Pero eso Nos vamos a ir seis días Que también es verdad Que ahora con tres niños Y embarazada Es una reventadera la playa Entonces yo creo Que a lo mejor más incluso Nos íbamos a cansar Yo creo que está bien Casi una semanita Que ellos disfruten Que se cansen Que desfoguen Que vean la playa En condiciones Y demás Y ya pues El resto del verano Pues entre la piscina En casa Y día suelto Que vayamos Aquí cerquita A la de Huelva Que nos piña Cuarenta y cinco O cincuenta minutos En coche Pues Ten cuidado Que el que me bajara La cabeza Pues ya con eso ¿Qué pasa por ahí Mateo? Uy por dios Estos dos mayores Están siempre peleándose Que nos iremos Apañando el verano Entonces nada Esa era la novedad Que os quería contar Estamos todo muy contentos Los niños están Impiccionadísimos Ya ayer Estuvimos hablando De las cositas Que se iban a llevar Cada una De cómo lo vamos Organizando Y os quiero grabar Como hice el año pasado Por favor Raúl Nada de peleas Os quiero grabar Como minimizar equipaje En familias numerosas Que me parece Súper importante De hecho yo Antes de tener Mi canal de Youtube Iba buscando siempre Canales de otra Mamá Papá O blog Donde informarán De esto De que era imprescindible Para llevarse Para llevarse ¿No? Bajo nuestro punto de vista Y desde nuestra experiencia Ya con tres niños Que no servía luego para nada Y al final No le dábamos gusto ¿Qué pasa? Es una casita Vale Y lo veo muy interesante Porque yo ya os digo Que buscaba un montón De información Y apenas encontraba Mira me ponía En el buscado de Google Minimizar equipaje con niños Pues nunca encontraba Así nada En condiciones Que me dejara satisfecha Entonces quiero yo hacerlo Mateo Mateo Escuchame No Así no A lo bruto no La fregona no Aquí no Porque el salón está Me he pegado un lote De limpiar la planta de ajo Y se me han metido Los dos a la fregona A mojármelo todo Escuchame Voy a parar Ahora seguimos Ya está Ya se las he quitado Porque es que me van a poner Otra vez tres Suela otra vez mojada ¿Qué vamos a comer ya? Aquí está Raúl Trabando Y yo aquí Solo con ellos tres Esto es un poco caótico A las mañanas Solo hago los tres Un poco caótico ¿Qué es eso? Te decía Raúl Ten cuidado Porque tu hermano Ha mojado ahora aquí Hijo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no Cojines para afuera No No Déjame los cojines ¿Vale? Los cojines fuera del patio No hay Venga Agúa con lo que hay allí ¿Podré terminar el vídeo? Bueno Ya sabéis que yo tengo Un canal muy real Un canal real Como la vida misma Vamos ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Si quieres hacerla Mira que limpia Y que está muy sucio Eso es lo del lavadero Ahí Ala Que les encanta una fregona A ellos Que nada Que os iba diciendo Os quiero grabar eso Por si os puede servir de ayuda Por si también Ibais buscando Cosas del estilo Como me pasaba antes A mí y demás Pues os voy a grabar Como me organizo yo Con el equipaje Pues para casi una semana Con tres niños Para minimizar Lo máximo No lleva chorrados Y demás Y nuestra idea Es hacer No, no Para el salón Lo que estamos a ver Cariño Llevar una Una comprita hecha de aquí Que quiero hacerla No sé si hacerla El Lidl o el Mercadona Porque es verdad No, ahora estamos En el salón Vale mi vida Cuando se seque No sé si hacerla El Mercadona o el Lidl Porque en Mercadona Hay unos panecillos muy blanditos Pero bueno A mí mismo lo que hago Es que los panecillos Yo compro un Mercadona Y el resto de la compra El Lidl Que me va a salir más barata Y ya sabéis que últimamente El Lidl me gusta mucho más Entonces pues seguramente Las hagan el Lidl Vale, voy a llevarme Una comprita hecha Y pan de cosas muy básicas Para no tener que cocinar Allí apenas Y demás Pasta Las tortillitas estas Que vienen para darle vuelta Y vuelta a la sartén Los pollitos estos asados Que se meten en el micro Porque, hombre Queremos descansar No queremos ir allí A cocinar Y entre eso Luego allí hay una pizzería Muy buena Un restaurante italiano Que tiene unas pizzas Que están muy bien de precio Muy ricas Pediremos alguna noche A domicilio una pizza Otra noche Que si saldremos Un par de noches Por ahí a tapea Aunque con los tres niños Ya se me quitan las ganas No disfrutas Realmente no disfrutas Estas tardías Levantándote Somos chicos los tres Se mueven En fin El maestro medio comporta Pero los otros dos No aguantan sentados Entonces pues Me quiero apañar Así Otra noche Pues unos sándwiches Cositas sencillas Voy a comprar Incluso unos potitos Que hace No sé cuánto tiempo Hacen que esta gente No compra O sea que no les compro potitos Yo siempre se los hago en casa Se los hacía Pero es verdad Que para estas cosas Somos apañados Porque no hay que tenerlos en frío Y me solucionan Una cena O lo que sea O si les entra A media mañana Pues se puede llevar a la playa En fin Son trucos Que yo he ido viendo Que me han ido funcionando Con ellos Y me gustaría hacer un vídeo Más a fondo Explicándolo todo Para mamás primerizas O mamás con más niños Que no Que vean que a lo mejor Que les cuesta más organizarse O que van buscando también Ideas y demás Como me pasaba a mí Ten cuidado cariño Y eso El tipo de los potitos Quiero comprar cosas de estas Pan De sanguí Y demás Que siempre en la playa Entra hambre de zora Mucha frutita Para cortarla Llevármela en tuppers Importante El tema de los tuppers Cada vez que vayas a un apartamento Incluso de hotel Llevarse tuppers Porque luego en la playa Cortas una fruta Lo que sea Y tienes tus propios tuppers Para llevártelas Por favor Para allá Hay que paciñar Allá Venga ¿Y qué más os iba a decir? Yo creo que ya está Que esa es Media Bueno el apartamento Por supuesto De más Una confianza En cuanto a temas De Por lo del virus Y demás Dejan 48 horas Entre inquilinos Además que bueno Que es amigo nuestro De la confianza Porque cierre ahí cariño Que ahora vamos a comer Está la comida hecha Desinfectan a fondo Todo el apartamento Vamos a estar Mira Aún así Yo me voy a llevar Mis propias sabanas Y toallas Porque me quedo más tranquila A mí me gusta echarle La sabanita al sofá Y cosas Mi abuela Que me ha enseñado Mi abuela Mi madre Yo me quedo más tranquila Así Entonces bueno Que por ese lado Estoy muy tranquila ¿Verdad? Que además la playa de Bologna No suele estar ahora mismo Agarrota de gente Como a lo mejor otras playas Es una fecha Que todavía No hay tanta gente Así que por ahí No vamos Que no Que no estoy preocupada ¿Vale? Lo lleváis Por supuesto La máscara Y además Por si salimos A un paseo Y por lo que sea Entramos en cualquier sitio Y hay que llevarla Pero vamos Lo dudo Porque allí Más pena Bologna es una aldeita Y no Hay chiringuitos así En plan chilao Algunos barretitos La pizzería Dos o tres tiendecitas Y poco más No hay más Es para ir A relajarse Y ya O sea No es el típico sitio Turing chico O paseo malísimo Que no ¿Qué pasa? Bueno Pues ya no me enrolla más Os dejo Casi no lo voy a contar Todo aquí No voy a dejar nada Para el próximo video Os mando un besito Muy fuerte Y muchas gracias Por estar por ahí Como siempre os digo Y nos vemos En el próximo video Que ya En el próximo Cuento lo de la eco Más tranquilamente Chao Más tranquilamente Más tranquilamente